Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Hoy sinceramente me apetecía hacer un reaccionando y en este caso un reaccionando al que para mi ha sido el mejor youtuber O que la verdad es el contenido de R6 que ha habido hasta la fecha Tengo que decir que actualmente lleva dos años sin subir algo de R6 o al menos eso creo Vale, pero bueno, además ya lo comenté en unos capítulos anteriores que dije que para mi el mejor en este sentido de vídeos de gracia o de risa de R6 Era Teo Así que vamos a hacer aquí una pequeña recopilazao de, bueno, de aquí del compañero Teo Como acabo de decir, llevo unos dos años sin subir R6 pero en este caso porque, bueno, supongo que le aburriría o porque ya no le transmitía esa, no sé, esa imagen que le transmitía antes Vale, actualmente está con otro contenido, de hecho está ahora con, no sé, con un montonazo de cosas la verdad Así que nada, me alegro un montonazo con él, he visto que ha crecido muchísimo En fin, vamos a ir a porteo Pero antes tengo que deciros una cosita En el día de ayer hice en este caso una recopilación, hicimos un reaccionando a, así sería, el LTV, LTCTC, bla 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 Y hablé de un punto bastante importante, el tema de la gente que, por ejemplo, viene a Twitch a insultar o a decir o a exigirme que haga cosas, ¿vale? La gran mayoría de los comentarios son apoyando, ¿vale? De hecho no he visto ninguno que sea en contra de eso, si te digo la verdad Y si lo hay, pues no, no lo he visto Uy, y este comentario, empieza el vídeo en el minuto este Mira, baneado, ah, oculto los sueños, ocultado Eso te pasa por decirle a la gente cuando empieza el vídeo Porque que yo sepa, el vídeo empieza en el 0-0-0 La verdad, ¿no ves? En el 0-0-0 Y acaba en el 14-44 O sea, no va a empezar en el 2-10 cuando tú digas Pero bueno, que me voy del tema Ayer, tras haber jugado durante 6 horas en directo a God of War Pues bueno, puse este mensajito por Twitter La gente, fumo en el directo Caramelo, bonita noche, descansa, bla 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 En plan, así me meto aquí a Alex Routh, venga Caramelo, descansa Pero veo un comentario de un tontito, porque realmente no tiene otro nombre Me dice, ¿y para cuándo? R6, cara mierda Eres bueno, pero da asco lo tóxico que eres Es en plan, o sea, vienes aquí a decir ¿Y para cuándo? R6, cara mierda Eres bueno, pero da asco lo tóxico que eres O sea, soy yo el tóxico, pero tú vienes aquí a mi A mi, no sé, a mi Twitter a insultarme Dice, obviamente hay gente nueva que entra a tu canal A preguntar por el contenido que te da de comer Dice, ah, pero estoy seguro de que un vídeo que no es de R6 No te da ni para la cena Si no te gusta, no juegues Es en plan, ¿what? Pero acaso este anormal de cloacas ¿Sabe cuánto gano yo? De hecho, os lo voy a decir Actualmente gano más en Twitch Jugando a cualquier otra cosa Que no sea R6 Que con el propio canal principal mío de R6 Os iba a mostrar las cifras Pero no estoy del todo seguro Si se pueden mostrar en Twitch En YouTube sé que sí Pero bueno, en total en Twitch He generado prácticamente el doble Que con YouTube Jugando apenas unas 10 horas Durante estos últimos días a R6 Pero no porque no me gusta Es que la gente, no sé si es que No sé, le falta un tornillo Es un, no sé Es una normal de cloaca o algo Pero es que la gente no entiende Que a mí me gusta jugar a muchos juegos Y no puedes venir a un directo Que este seguro Que ha sido un tío Que ha venido al directo a decir Juega R6 Que juegues R6 Juega R6 Se me voy O sea, tal cual, ¿eh? O sea, seguro que ha sido De esos que han venido al canal a decir Juega lo que yo quiera Tal cual Sin haber puesto antes Ni un hola Ni qué tal Ni buenas tardes No, 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 no Así que eso que dice por aquí Que obviamente hay gente nueva Que me voy a preguntar Créeme que la gente que viene nueva A preguntar Y viene de buena fe Me dice Hola caramelo Soy nuevo aquí ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? No va a decir Juega R6 Caramierda Y es para este tipo de situaciones ¿Vale? Por la que mucha gente Se pide a YouTube Porque YouTube no da dinero Y se va a Twitch Porque YouTube está infectado De niños malcriados Y niños consentidos Y sí A niños me refero Incluso a gente que tenga 20, 22, 23 años Que se lo han dado todo en la vida Y se creen que los demás Estamos a sus pies Que somos sus esclavos Pues no, amigo Lo siento mucho De hecho me ha encantado Y aplaudo A aquellos que han salido A defenderme en ese sentido En plan Menudos anormales Aparecen a veces Dice este pobre Dice Tiene que ser de Monterrey El vato En Monterrey Pura gente pendeja En su mayoría Esto no sé si es cierto La verdad Esperemos que no Aquí le pone Mateo Que en este caso Es toboán de piojos En plan ¿Qué cojones hace el tuto este? Y aquí me dice David ¿Pero qué dices? Crook Anda, acuéstate Y deja de insultar Que por lo menos Él se gana la vida De lo que quiere Y le gusta Y con su esfuerzo Sobre todo eso Así que te lo digo Oble por la gente Que sabe defender Este tipo de cosas absurdas ¿Vale? Que nada más queda sin atacar Y cae por culo Pero bueno Vamos a dejar ya todo esto Pero os lo digo O sea AR6 juego cuando me apetece ¿Vale? No porque estoy obligado Simplemente cuando me apetece De hecho jugué hace 5 días Es que si me dijeras Que llevo sin jugarlo 3 meses Bueno Pero es que hace 5 días Que lo jugué Y antes de eso Me hace lo mismo ¿Sabes? De hecho jugué todo el evento Estuve casi Pues 6 horas en directo Y ese tipo de comentarios Absurdos y sin sentidos Que no van a ayudar Sino intentar destruir a la persona Me parece ridículo Así que aplaudo a toda esa gente Que le dice de todas Estos gilipollas De los cojones Vamos ya aquí con el gran Teo Lo he dicho Esto es de hace unos 2 añitos ¿Vale? Os he puesto aquí los intítulos En español ¿Vale? Para que podáis disfrutar De toda esta experiencia Y estamos Dice estamos bien Solo aguanta Dice estamos aquí Como un sándwich Dice estamos muertos Dice no 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 Espera Espera el ángulo Dice no estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Dice tengo cámara Tienes una de la izquierda ¿Vale? Están pulsando la puerta ahora ¿Están pulsando? Stefan Ahora vais a saber Por qué es Lo que más me gusta Ver en su momento ¿Vale? Stefan Grande Teo Grande Si Teo y Stefan Eran Son grandes amigos ¿Vale? Stefan Vamos a morir Tío Estamos muertos Estamos muertos En plan Que no aguanta Aguanta Tío aguanta Que no Solo aguanta Los ángulos I played Squibble Yesterday And made This guy With a very questionable Name Go along with it Can you Can you say that name I shan't be saying The name Is it sexist No Much Is it racist Yes Would you say Racism is much Worse than sexism Ah this is a Conversation That's going to be Fun to have Here on Twitch I feel like Generalmente Ay Es mejor no decir Esas cositas Igual 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 el contenido De Teo Es un poco Más maduro ¿Vale? Pero a mi me encanta ¿Vale? Me gusta mucho más Sinceramente Y bueno Con eso de adulto Vamos a ver ahora Que es todo lo contrario ¿No? Como según vamos a ver ¿No? No 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 ¡Gracias por mi! ¡Mami o mi! ¡Gracias por mi! ¡Gracias por mi! ¡Gracias por mi! I think a lot- you can say anything and it'll be three times as funny putting it after EA Sports EA Sports I have hemorrhoids Do I save all three of my castles? As I put the next one off and you'll have to stay outside Fuck yeah The plan is clear, it's easy Oh no Stefan fill them in this room Fill Incomunica They die and then when it's time to build this up again I go out Stefan you check over this door over here on my life and I'll look over this Yes, you cover this door and I'll cover the other I have a grenade I have a grenade You're going to get blasted Why are you using the grenade? Why are you using the grenade? When we're all in this tiny room Why would you think the grenade is... Yeah, look at them through the wall It can roll in here, I don't know if a grenade is the right No, it's impact, right? Do you see this Katie? But when they break the castle? Yeah Oh, good trouble They've only got 40 seconds to kill 5 of us and get the host They say they have 40 seconds to kill 5 of us and get the host Okay, don't impact them Here we go Do it, do it Patty, do it Do it Yeah, yeah, I'm right And left Patty said Patty said Patty said Yeah, yeah, I'll see them I'll see them I'll see them Ah, it's true that there's a frost trap in the door Ah, it's true that there's a frost trap in the door 15 seconds Oh my god Oh my god Oh! One guy left Only one Any more traps? No No, no Two guys I'm coming for you Oh, we're good We're good, we're good We're good We're good We're good Oh my god We're good Maravilloso Maravilloso Como dije en su momento, vale, en este caso, tío, no es un buen jugador Porque realmente, a ver, no es un jugador que, que, que le guste jugar para competir Para ser el mejor tal y cual, sino le gusta divertirse las partidas, vale? Y es lo que a mi me encanta, vale? Por eso dije en su momento que Bikini pues no, no le pillaba el sentido ¿Vale? Porque más que hacerme gracia iba como a trolear y a mi pues no me, no me gustaba, vale? Este es otro rollo, vale? Como dije en su momento, comprendo y entiendo a la gente que le pueda gustar el bikini A mi no es mi estilo, me gusta más este estilo, vale? That's the... That's the strat, baby We might have died, kitty, but our traps I got the windows down, with my fucking excellent... Uh oh I found it. Ah, he I found it Ain't i also got the handle? It's my � вещи Ahhhhh My scientKE Myuru phenol And the one stressed me on. si es muy bueno oh try me bitch try me bitch super are you sure? why don't you join me in a in a recruit rush now you're being a burden you wanted the recruit rush last game can you see i'm bleeding in kills come on i'm having a good game stefan well played buddy i'm gonna play as thatcher ¿Por qué estás jugando en recluta, tío? ¿Por qué estás jugando en recluta, tío? ¿Por qué estás jugando en recluta y convirtiendo a todos? Creo que le dió el chan a Mateo, no lo sé, pero creo que sí. ¿O no se ha llegado a dar a Teo? No sé. ¿Por qué estás jugando en recluta? ¡Mira a Lucas, tú! ¡Mira a Lucas! ¡Mira a mí! ¡Ahí está! ¿Estás llegando? ¡Oh, mi...! A mí me encantaba ver, la verdad. Parece que he dejado de subir vídeos de R6, o al menos eso que he leído hace dos añitos. Ahora está... no sé, el último que he visto ha sido de Warzone etc. Pero bueno, simplemente no lo veo, ¿vale? No porque ya no hagamos un juego de R6, sino porque no sé. No veo apenas contenido que no sea, por ejemplo... Ah, tenía más armas. Ah, Ash en el baño y los otros a la derecha. Yo sé de las otras localidades. Ah, y Cab, por supuesto. Ah, y luego Ash en el baño. ¿As en el baño? ¿As es...? Soy Ash. Ahí dice, yo soy Ash. ¿Alguien en ella? Técnicamente pensaba que es correcto. Creo que era Cab. Si Cab saliera del baño, entonces era Cab. Ash en el baño. ¿As? ¿As en el baño? ¿As en el baño? En plan, soy Ash, eh... ¿As? No, creo que era Cabera. Un buen Calat. Un buen Calat. ¡Nexus! 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 Perdón. ¡Oh! ¡Eh! Sigue el clip, ha reunido nuestra Navidad. Si eres un niño y quieres Santa Claus, por favor deja de ver este vídeo. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Nłe authorization. Desculpe. En el futuro droneas tú, vale? No tengo experiencia con Big Hill. Supongo que habría acabaría de salir. Esto es por diciembre de 2018, vale? En el clip, ya sabes, son todos buenos hermanos, ven en y hay nuevas barras blancas en todo el escenario Oh, eres el último en el lado Oh, sorry, ok, hold on Usted tomó el lugar de Stefan Ok, tengo esto bajo control Tengo todo bajo control Oh, oh, oh F**k, 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 f**k Oh, right side, right side, right side Do the right side, Lucas Lucas, why are you in my way? Ay va La Right back where he belongs Lucas Lucas You got bottomed because of that Good job, dude What the f**k is wrong? Your timing is awful, Stefan What's wrong with me? You didn't even like clip his arm or his legs or anything, you just shot him in the center of his back F**k, dude That's Stefan trying his hardest He was 100% focused Look, Sammy, you probably have lower rank than me, so Uh-huh Know your place Welcome To another win They have a Cabrera, by the way, too Be careful Thanks Es que tiene Tiene el equipo alguien Que dice, pero seguramente seas un bajo O sea, un rango más bajo que yo Así que De nada por la victoria, ¿sabes? En plan dice Oh, gracias por la victoria Siempre se ha hecho eso You know you don't get any points for call-outs, Stefan No Can I not be just a good teammate? He's right there Is that not allowed? Stefan What? Even your pings lower than us But if we win this one is gonna be a tie or we have to go to five or something Yeah, I mean, no joking around Si, no tap a table E-sports level gameplay I'm gonna go cab Good E-sports level gameplay E-sports level E-sports level Okay It's a good thing we've got an X-prone, I think Dude, what are you laughing at? You were talking about e-sports level gameplay and I was tapped out And got auto-ed It auto-picked me to cab You're talking about we're gonna try hard now, guys, no joking around Me, I don't even choose an operator Right, I gotta enter the mind of Cav I didn't die I didn't die Do you have needles in the bathroom? I'm up for Stefan, just keep running Keep going, go to the stair No, it's the blitz, dude I can't kill this Keep running, keep going, keep running, keep running, go to the stairs Straight, go straight, not in here Yeah, keep going Oh my god, they knew I was here Oh my fucking god, the only one comes in, really Oh dude, he chasing me? Got him? Ah, fuck, I want to interrogate him We have to get back to Stefan You didn't kill him, you didn't kill him I guess I did, I did No You didn't? It was just on his back for me No, 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 no I don't know where he's coming from too Have you seen what happened? We have to get... Oh dude, are you chasing me? Got him? No Oh man, I can do that Oh my god I want to interrogate him We have to get back to Stefan You didn't kill him, you didn't kill him You didn't kill him He said... Yes, I did Oh dude, I did You didn't? What did he decide? I kill him I know from where he comes from too Oh no You can do it too Come on In En, 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 en! ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Quiero decir que están detenidos, y yo tenía que encontrarlos antes de irse. ¿Dónde te salió, Sammy? Teo, interrogation, no lo mató! No lo mató! No lo mató! Sí, lo mató, lo mató. ¡Ah, qué fenita! Tengo una ala criminal de los otros, te digo en serio, en plan de la risa. Eh, no recuerdo que fuera así, eh. Tengo que decir que sí, eh. Tú lo ves así, y tú piensas que el tío ha muerto. Eso es cierto, ¿vale? O sea, tú miras actualmente esa killcam, y tú piensas que el tío ha muerto. Esta fue la ronda de eSport. ¿Habías jugado a caber antes? Sí, es verdad. Es decir, su pistola es diseñada para caer, no para caer. Sé, es por eso que estaba tan sorprendido cuando vio a él morir. Genialmente me miré cuando se cayó. Y mi última imagen de su cuerpo era él caer en su frente. Se veía como una animación de muerte. Estaba 100% seguro de que había muerto. Me siento muy mal ahora. Me parece que es malo y dice... Me parece que es el tío que tenía la música de otro cuando jugaba a cab. Ahora me siento muy triste. Estás por la comedia, pero no la película épica. Sí, es cierto. No, no, hombre. Eso fue mi realmente intentando. Lo dejé tan triste. Debe decir que por eso me gusta bastante. Porque en este caso... Yo que sé... Aquí vengo a lo que vengo. A verme... No sé, a verme a... A Teo manquear, a hacer cosas, pero a reírme. No de él, sino con él. Porque es un tío en plan... Que hace gracia en sí, ¿sabes? Eh, eh, eh. A primera hora, teo. Hey, Sammy. Has tu notado sujero notado? ¿O a mi lleno? Stefan, ¿estás muy insegurado cuando te sigas? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sammy, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No tienes que preocuparte. No te preocupes, eres bueno, Estefan. Claro que sí. A ver. O sea, le envió el clip, ¿vale? Para ese equipo, tío. ¿Qué diablos, Estefan? ¿Qué diablos es este, Estefan? Mira, mira. No sé si ves esto. Pero yo maté a un hombre detrás de Estefan. Puedes ver en el feed, yo maté a un hombre detrás de Estefan. Y me salgo de Estefan. Y me salgo de este tipo. Digo, ¿puedes mirar esto? Yo pensaba que su nombre estaba detrás de la pared, ¿ok? Mi cuerpo se mueve más o menos de mis ojos. Es un nivel igual, Estefan. Puedo explicar, ¿ok? ¿Sabes cuando miras al espacio? ¿Ves el pasado? Cuando vi a Sandi, pensaba que era un enemigo. No vi el tag de nombre. ¿Cómo se relaciona al espacio? ¿Qué? Yo creo que la silla está bien. No, no. 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 Necesito silencio. Necesito silencio. Que viene aquí, Teo. Teo el Magnífico. Teo el Clucheador. No, no. Grande. Grande. Grande, mi Teo. Grande. Y que tenemos a despedirnos. Por aquí lo he dicho. Seguramente estemos ahora en directo. Bueno, sí, sí, vamos a estar en directo, ¿vale? Seguramente estemos jugando R6, estaremos jugando a los suscriptores. Y nada. Un placer. Un buen ser ese. Dejadme en los comentarios cuál creéis o mejor dicho. Quereis que sea el siguiente reaccionado. ¿Vale? Grande, esa granadita ahí bien tirada, y en este caso mejor parda. Lo he dicho. Un placer. Un buen hacer Y nos vemos en el siguiente videito En este caso, lo dicho, este es mi canal Y publico lo que me da la gana Si para mí, este es el mejor youtuber de R6 Que ha habido en R6, pues Se dice Adiós Adiós